Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal y estamos aquí a las enteras de Shorinha con Shara... ¡Hola, Shara! ¡Hola! Bueno, mira, te voy a contar una cosa aquí, esto yo como no podía entrar... ¡Oh, tío! ¡Lo de verdad! ¡Hostia, la que salía aquí en un momento! En realidad vine a dormir hace un momento y cuando me desperté había un creeper en la puerta. Joder. Porque me lo cerré y hizo pum. Y dije, bueno, pues ya puedo entrar sin que me choquen los cuernos. Está muy bien. La, la, joder, pero el creeper ha roto selectivamente, ¿sabes lo que le ha dado la gana? O sea... Sí, bueno, yo coloqué un par de tierra, pero ya estaría. Ah, bueno, 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 chicos, pues eso, que un creeper nos ha jodido la entrada de... ¡Uy! Que le he dado a no sé qué. Pues eso, a ver, creo que antes de ir al Twilight, ¿vale? Porque si visteis el capítulo de Shara de ayer, ¿vale? Como que hemos flipado un poco en el Twilight y hemos llegado a la conclusión de que se nos bugueó. Porque hemos hecho las cosas exactamente igual como había que hacerlas, ¿eh o no? Eh. Yo estuve viendo vídeos y la gente mataba a la Hydra, mataba al Leech y ya está. O sea, solo contener el drop y se desbloqueaba lo demás. Pero a nosotros, por lo que sea, pues digamos que Minecraft a lo mejor a veces nos odia, ¿vale? Entonces, pues... De todas formas, vamos a ir, voy a ir con los trofeos. Efectivo y wonder. ¿Sabes? A lo mejor al... Es que no sé, a mí nunca me pasó, porque yo ya tengo jugado esto en multi y nos contaba a los dos, ¿sabes? ¿Te has ido ya al Twilight? Eh, no, vente al desierto, que quiero matar un Wither. Ah, vale, 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 vale. Ah, es verdad que querías hacer lo de... Sí, que estaba matando a los Wither Esqueletos, vamos a conseguir tres cabezas. Ok. ¿Sabes qué pasa? Que el jetpack mío va muy bien, pero hace un montón de ruido y en el vídeo molesta un montón, tío. Sí, no, ya, y aparte es un poco coñazo, ¿sabes? Estar pendiente de... A mí me da igual, pero yo sé que a la gente que ve el vídeo, pues le fastidia un poco. Bueno, le doy, ¿vale? Dale. Don Dale. Para que se mueva el hallazón, ¿eh? Para que se mueva el hallazón, ¿eh? Bueno, amigo, a tu bola, ¿eh? Ya cuando quieras. Vamos a reventar, vamos a reventar. Venga. Ahí estaría. ¿Dónde vas, flipao? Venga, hasta luego, Mari Carmen, pero hola. Pero que tienes prisa o algo, muchacho. Ah, va como por un pollo, tío. Que llega el fin de semana, relájate. Hola, Bigol. Ah, bueno, espérate que yo ahora puedo pegarle aquí desde cerca. Venga, que te reventamos. Bueno, bueno, igual tenemos que bajar un poco, ¿eh, Morsa? Vale. Espérate. Mira, mira. Por aquello de que el Wither se va a tomar por saco. Hostia, que me he dado, chaval. Yo, claro, como puedo tocar el suelo sin problema, ¿sabes? Puedo caer. Venga, amigo, ¿bajas o qué? Desde aquí no llega, ¿no? El arco. Sí, 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 yo le estoy dando. Amigo. Ah, pues yo me estoy pasando. Baja ya, macho. Hostia, que pesado eres, chiquillo. Ojo, nieve. Bueno, pues nada, ya cuando tú quieras, ¿eh? Nos vienes aquí a ver. ¿Vale, amigo? ¡Holis! ¡Holi, ¿qué tal? Vale, ya se ha puesto la protección esta de mierda. Otra vez se va para arriba. ¡Va, va, 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 va! ¡Morite, morite, morite! Ya estaría. Ya está. Joder, macho. ¡Qué pesado! Vale. Tengo la estrellita, tengo el corazón. Tiki, tiki, tiki. ¿Y tienes todo lo demás y todo? Sí. ¿Todo lo demás y todo? Todo lo demás. ¡Punto! Ok. Y ya estaría. No me seas tiki, tiki. Y ya estaría, amigo. Voy a tirar la puerta que rompió el clipper, ¿vale? Porque me la pica. Vale. Me parece correcto. A ver, sí. A ver, también, avisaos, ¿vale? Creo que Sara ya lo dijo en su vídeo. Que no nos quedan muchos capítulos, ¿vale? O sea... Bueno, en realidad creo que no lo dije, Morsa, porque... ¿Te acuerdas que grabamos un episodio y lo borramos? Es verdad. O sea, grabamos. Bueno, como os dijo, estuvimos grabando como media hora y dijo, o sea, vaya puta mierda, vamos a empezar otra vez. Y jollón. Y volvió a pasar lo puto mío porque estaba un puto mudeado. ¡Pues mierda! Efectivamente. De hecho, mientras Sara hace esto, ¿vale? Os explico. Estuvimos mirando guías y todo, ¿vale? Y en cada guía nos decía que la entrada a donde el Minotauro estaba en un bioma diferente. O sea, literalmente nos pasamos una hora buscando en tres biomas diferentes para nada, básicamente. Básicamente. De hecho, vimos de todo. O sea, es que hasta mundo chiquito, mundo chiquito. Entraban por un sitio, luego otros rompían una seta y entraban y... Bueno, yo qué sé. La vida, amigo. La vida es lo que hay, Sara. Vale, me falta el activador este. El activador. O sea, esta mierda ya estaría. Bueno, amigo, si muero, morí. Bueno, pues si mueres, pues se vuelve a repetir, no pasa nada. ¡Vamos, Sara, que te puedes! No, no, lo he hecho mal, tío. ¿Te vas a morir? Sí. No, Sara, no te mueres. No, no, me voy a morir. Ánimo, Sara, que no te mueres. No me lo da. No te lo da. No me lo da. ¿No era la estrella en el medio? A ver. Aure. No me lo está dando. Es estrella en el medio, uno de oro rodeando, dos de cristal arriba y los lingotes abajo. Sí, sí. No me lo está dando. ¿Ya empezamos con las cosas raras? Hostia. No sé por qué no me lo dio. Yo no lo entiendo, tío. O sea, las cosas que están pasando en esta serie a veces, no lo entiendo. Y no salí de la mesa de crafteo en ningún momento, ¿eh? Pues, eh... O sea, no me lo dio, pues no sé por qué, tío. Ah, bueno. A mí alguna vez me ha pasado de que no me daba un crafteo que estaba haciendo bien. He quitado una cosa y la he vuelto a poner y funcionaba. Ya, ya, pero también lo probé, tío. Y no... No voy. A ver. ¿Vas a probar otra vez? Es que dije, a lo mejor lo estoy dando en la mesa de... Claro, en la mesa de crafteo que no es, pero no. Lo estaba haciendo bien, de hecho. No, está en la normal, ¿no? Sí, 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 pero no me lo daba, tío. Pues vaya injusticia. Otra oportunidad. Venga, va, 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 va. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. A ver. Vamos ahora. Ánimo. Esto por aquí, esto por aquí. Pau, fuera. Uno, dos, tres, cuatro. Esto. Y los lingotes abajo. Y ya estaría. Vale. ¿Lo tienes? Sí, ya lo morí. La vida, tete. ¡Ole! Pues entonces nada, vamos al portal. Sí. Voy a dejar el jetpack por acá. Sí, deberíamos llevar algo de comida y tal, pero bueno. Guau, pues sí, ahora que lo dices. A ver, se supone que ya no nos deberíamos morir de hambre, también te lo digo, pero bueno. ¿Por qué? Porque si desbugueamos eso, se supone que no tenemos que tener lo del hambre. Vale, voy a llevarlo. Por lo que yo he estado viendo los vídeos, ¿eh? Llámame loco, pero... ¡Logo! ¡Logo! Vale, pues voy por aquí, para esto. O sea, vamos a volver a matar a la hidra y al otro. Voy a llevarme. La naga escale, esta, los zombies ccepter. Y los trofeos. Vale. Que bueno, que funcionará, funcionará como le sale el cogollo. Pero yo me lo voy a llevar. Sí, tú, tú, tráelo, 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 tráelo. Yo no sé, yo lo que he visto en los vídeos es que básicamente era lotear, o sea, en cuanto pillas el lote, ya está, se desbloqueaba. Pues no, a nosotros no, because, no sé. ¿No hay? Sí, ha salido dentro de este bloque. Vale, espérame aquí, voy a transportarme una muerte. Sigo teniendo chispitas aquí, ¿eh? Nada, pues, ¿qué hacemos? ¿Buscamos otra vez el litchi a la...? TP, exor. ¿Buscábamos a la hidra y tal? Yes, yes, yes. Vale, a ver, el mapa lo tenemos, pero el mapa no nos sirve de un cipollo. Sí, bueno, en realidad, a ver si que no nos sirve porque no es donde estoy. Vale, tenemos una naga de estas cerca, pero creo que ella es la que matamos. Claro, ese es el problema, que tenemos que buscar un sitio donde nos hayamos matado, claro. Hostia, ¿cómo corres? ¿Por qué corres más que yo? Ah, por el cinturón del trotamundo tengo que hacértelo, pues. Claro, es que hay un cinturón del trotamundo. El cinturón del trotamundo, sí, tío. Esto me da la hostia de salto y de velocidad. Joder, claro. Ahora no entiendo, chavadu. Ah, bueno, espérate, yo tengo las botas del viajero. ¿Puedo usarlas mientras...? A ver. Ah, no me afecta, vaya mierda. ¿No? Vaya chufla. Vale, pues, ¿qué tenemos que buscar? ¿El mismo bioma, entonces? Vamos a matar primero a la naga, ¿no? Sí, sí, no, porque eso es fácil. Eso estaba en la sabana. En la sabana... Bueno, ¿en la sabana africana estaba? Sí. Vale, vale. Por aquí... A ver si te veo en el mapa. Dios sabe Dios dónde estás, la virgen. ¡La virgen! Bueno, puedes tepearte si estás volando. Sí, voy. Bueno, y si no también, o sea que... Ya no me mato. Ah, mira. No, 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 ahí vamos a entrar en... En hambruna. ¡Oh! Vamos a hacer una cosa. Voy a cortar, ¿vale? Mientras buscamos, porque esto es tontería. Así que... Ahora volvemos, my friends. Vale, amigos. Aquí está lo de la naga. ¡Ey! Ha sido un corte absurdo porque ha dicho vengo ahora y lo he encontrado. Sí, básicamente. Ah, vale, sí está. Sí está, sí está. Vale, pues vamos allá, Sara. Venga, vamos a matar a la naga, pues. Hacemos una cosa. Mátalas tú a las dos. O sea, dale el último golpe tú. Por si acaso, ¿vale? No vaya a ser que se nos vuelva a buguear o algo. Vale. Oye, amiga, eres un boss un poco inútil, ¿no? Me han comentado. Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. Ya está. Vale, ya está. Vale. ¿Tienes espacio para pillar el loot? Yep. Vale. Eh, el castillo, de hecho, creo que también lo has encontrado. Toma un trofeo de la naga, toma un trofeo de la naga. ¡Ay, dame el trofeo, dame el trofeo! Tengo otro así que... Órale, el trofeito. Vale, y el castillo también lo he marcado, está aquí. Está al lado, ¿no? Sí, sí, es que hemos tenido suerte en ese sentido. Vale. Eh, lo que no tengo son bloques, creo. ¿Bloques? ¿Para qué? Para taparnos, tío. Ah, hostia, es verdad. Es verdad que debía que tapar. Mira, pero pido madera aquí y ya estaría. Eso, eso, eso. Pilla, tú pilla. Eh, no, yo no tengo nada. Si me pillas, mejor. Sí, sí. A ver, voy a mirar por arriba. ¿Por dónde entramos, tío? Por aquí, por el techo. Por el techo. Ah, mira. Aquí hay una puerta. Hostia, un enderman. ¿Qué tal, tío? Creo que por aquí... Mira. Entro por aquí. Shubarla. ¡Hola, señor! ¿Dónde está usted? ¿Estás dentro? Sí. ¿Tienes bloques o no? Eh, no, no, no tengo, no. Ah, bueno, espérate. Haz CP en mí. Eso es, toma. Hola, amiga. Gracias. Ahí estaría. Vale. Vale, cada uno en una esquina, ¿vale? Para que no te pongas a mi lado, ¿vale? Vale, 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 vale. Coño de la madre. Vale, me pongo yo en esta. Voy a ponerme así. Que bueno, en realidad va para ti, creo. ¿Ah, sí? Sí, porque está ahí. Aquí no. ¡La Virgen! Ven. ¿Ves? Está ahí contigo. Espérate, ¿le puedo dar con flechas? No, ¿verdad? No. No. Con flechas no le hago ni media. Tú dándole con la mano y las bolas que te va tirando se las vas devolviendo. Ya, no, sí, el problema no es ese. El problema es que no... Espérate. Que tiene un focus muy intenso, ¿no? Sí, va por ti, pero a tope. A tope de power. Vale, voy a hacer así. ¡Mima! ¡Bueno! Bueno, en realidad me he hecho una apreciación de mierda. Hola, amigo. Nada, nada. No dispara, macho. No. ¡Coño! Cuidado, ¿eh? Relájate, muyayo. Relájate, muyayo. Espérate. ¡Ah! Me ha pegado con la enderpurla, este. No me toquis. No me toquis. Vale, vale, vale. Venga, dispárame. Dispárame, dispárame. Eso es. A esto paso me muero, macho. Me lo he devuelto, ¿eh? Sí. Yo he visto... Lo que pasa que yo he visto... Ahora, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Vale. Sí, 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 sí. Vale, te... Lo rematas tú, ¿vale? Vale, cuidado con los zombies, Morsa. Ya, ya, me estoy dando cuenta, Don Chugorri. Vale, ya está. Ahí está, bien. Vale, píralo. Píralo, boss. Vale. Vale. ¿Lo tenés todo? Todo, absolutamente todo. Dame un corazón de esos amarillos, porfa. Por si necesito en algún momento... Vale, me ha dado un logro. Ahora sí que me ha dado un logro, tío. ¿Y por qué antes no...? Porque la otra vez, ¿no? No lo sé, no lo sé. Vale. Vamos a esperar, por favor, que funcione. Toma, toma el trofeo de la naga. De la naga lo tengo, ¿eh? Ah, no, del lich, vale. Perdón, del lich, perdón, perdón. Vale. Pues... ¿Te teleportas allí? ¿Y me teleporto yo a ti? A ver. Vale. Por favor. Si no funciona, me vuelvo rápido, ¿vale? Control-B. Ya estaría, amigo. ¿Sí? Por fin. Espérate, espérate que no me afecta a mí. A mí sí me afecta, no me jodas. ¿Sí? Sí, a mí sí que me afecta. Pero, tío... Espérate, espérate. Vamos a hacer una cosa. Dame el drop, por si acaso. A ver. ¿Qué drop? Espera, te voy contigo. ¿Dónde estás? Eh, yo me he ido al portal, directamente. ¿Qué te doy, tío? No sé. Toma. Lo que ha soltado. Esto. ¿Por qué pasan estas cosas, tío? ¡Ay, fuck! ¿Qué estoy haciendo? He pillado un... Bueno, no pasa nada. Sabía cuántas tenía, ¿eh? Oh, tía. ¿Qué has pillado? Del creativo, tío. Las estaba dividiendo y no sé cómo le daba el control. Las he pillado del creativo. No pasa nada. Eh... Vale, me acaba de dar lo de la escala, ¿eh? Que esto es lo de las nagas. ¿Y lo del bastón no te lo ha dado? Ya lo tendrías de antes, seguro. Eh... No lo sé. ¿Puede ser? A ver, telepórtate allí. Si podés. Ya estaría. ¿Vale? Por favor, que funcione. Por favor. No. Sigo teniéndolo. ¿Pero por qué? Pero, tío, no estoy entendiendo. A ver, ¿qué te ha dado? Eh... Es que tengo un hambre que te mueres ahora mismo. ¿Sabes? Pero no te ha dado el Lich Hunter, ¿eh? No, por eso digo. Vale, vale, vamos. No pasa nada. Eh... Me telepórtate. Vale, estoy aquí. Vamos a... Pausa el vídeo aquí. Matamos otro Lich hasta que te lo dé. Bueno, amigos. No hemos tenido que matarlo. Hemos matado a una naga porque sí. ¿Vale? ¿Pero qué pasa? Es que esto es muy cachondo, ¿vale? Aquí hay una sección de logros. Y básicamente hay que ir haciendo estos logros. Pero ¿qué pasa? Que el drop nos lo tenemos que ir pasando y tal en el orden que nos piden los logros. Básicamente. Así que, bueno, pues por eso no nos funcionaba. Jaja, XD. Vale, a ver. Ya estaría. Esto antes funcionaba bien en multijugador, ¿eh? También te lo digo. Yo este mod lo he usado muchísimo y funcionaba muy bien. Esto es un bug, ¿no? O sea, no es normal. No sé por qué es, tío. Pero te lo digo... Te lo digo en serio, que funcionaba de puta madre. O sea, tú... ¿Qué haces? Tú venías con tu amigo de Minecraft. Matabais a una naga. Coño, ¿qué haces? Puto loco, qué susto me has dado. Que es que había un escala bajo que me había manchado. Coño, detrás, ahora. Madre mía de mi vida. Y con que lo matara uno ya era suficiente, ¿sabes? No tenían que matarlo 50. Es que no lo entendí. No entendí esa mierda. Vale. Tenemos que buscar la habitación del minotauro este de los cataplines, ¿no? La cosa es que yo el otro día la había encontrado. Sí. Esa es la cosa. Sí, sí, es verdad. De hecho, estábamos con una sala que había como varias murallas. O sea, varias murallas. Varias chains de estos con cofres dentro. Sí, que no podíamos romper. Que teníamos que romper eso. Efectivamente. Ahora sí que se supone que podemos romperlo, ¿no? Ahora deberíamos, sí. Vale. Eh, eh, mira, Sara. He llegado a la sala esta, creo. Sí. Vale, aquí tengo otro cofre. Tengo otro. Espérate. Tiene que estar por aquí. Tengo otra mierda con barroces. Voy a tirar mierda del inventario, ¿vale? Joder, vaya tirones que me está pegando la virgen. Madre mía de mi vida. Vale, entonces, ahora podemos romper esto, ¿no? Amigo, ahora sí. Hostia, tenemos aquí cosas... Coño. Uh, una manzana de oro. Esto me lo llevo. Aquí hay... Ace wafer. Extraño, que no había visto nunca. Estufado de champiñones, pues muy bien. Estufado. A ver. Abre tu sésamo. Ahí está. Hostia, iron wood plate. Ah, mira, curación instantánea. Esto me lo voy a llevar. Aquí hay como una bajada de estas de... Como un pozo, ¿sabes? Eh, eh, relaja las tetas, ¿eh? A ver, voy a mirar por aquí. Si puedo meterme. Vale, creo que... Sí, Sara. Aquí hay una planta menos. ¿Sí? Sí. Teleportate, pero volando. Porque hay una araña aquí abajo. Viendo por el orto. Coño, ¿qué haces, araña de mierda? Que te reviento. Payasa. Ahora, venite, boluda. Voy, voy, voy. Estoy comiendo. Come, come. Vale. Es que yo había leído que era como una segunda altura, ¿sabes? No, por aquí no es. Ni de coña, ¿no? No, no se puede, ¿no? No, por esta zona no. Ajá. Que no sé por dónde has venido tú, ¿sabes? Eh, por aquí, básicamente. O sea, aquí estoy. Esta es el centro, sí. Vale, a ver, por aquí. Vale, aquí hay tres escalabajos. Por aquí. ¡Bueno, tío! Bueno, mira, por aquí hay una sala con un cofre. ¡Que me dejes! A ver si... Se supone que el minotauro está en una sala detrás de bahías de madera. Eso seguro. Vale. Oh, una manzana dorada. Uy. ¡Qué rico! ¡Poño! ¡Vaya es de madre! ¡La que acabo de liar! Acabo de pillar una manzana dorada y ha explotado aquí lo más grande. ¿Cómo? ¿Por pillar una manzana dorada? Sí. Por lo visto, sí. La pepita esta la voy a llevar. O sea, la voy a dejar aquí porque si no... ¡Oye! ¡El lanzamocos! ¡Qué pesado! Me hace wafer, no sé qué coño es esto. A ver. Otra zona de estas de cuatro respawns. Vale. Otro. Un creper. Hola, creper. No, creper. No te pongas así. ¡Jo, jo, jo! ¡Que me matan! Venite conmigo si querés. ¿Pero ya la tienes o qué? No, estoy... Ah, bueno. Creo que estoy... Ah, no. No, no, nada, nada. Vale, la tengo. La tengo, la tengo, la tengo. ¿La tienes? Sí, sí, sí. Voy. ¡Comin! ¡Hombre! ¿Qué pasa, artista? Esta sí que es. Espérate, que viene uno de estos pesados. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Pesao de mierda! Vale. ¿Pasaría? Rompo. Rompe. Espérate, espérate. Y le damos mazapán. Ah, bueno, podemos matarlos desde aquí. No, no, yo no me arriesgaría, yo entraría, ¿eh? Vale. Pues, ¿le matas tú primero? Igual que lo mates. Bueno, sí, en realidad tenemos que pasarnos el trofeo y ya está. Pues ya estaría. Vale. ¡Me cago en mí! Mira el slime aquí. Vale, espérate porque estoy más lleno que Shenin. Esto fuera. Esto fuera. ¿Queréis dejar de darme mierda, por favor? No. Hostia, el hacha del minotauro. ¡Qué tiro, tío! No sé qué tira, voy a tirar el papel. Y ya está. No me ha dado nada... No me ha dado ningún logro, ¿no? ¡Ah, sí! Sí, sí, esto ganó, no sé qué. ¿Es el hacha esa? Eh, a ver, toma. Mira a ver si es esto. Sí. Vale, perfecto. O sea, ahora, lo siguiente sería la hidra. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para el capítulo de Sara. Porque si no, se nos va a hacer muy largo. La hidra me da mucho miedo. A mí también, porque es, bueno, flipante. Así que, chicos, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis que podéis dejar un buen like. No os perdáis el capítulo de Sara, porque vamos a ir a por la hidra. Y la hidra tiene pinta de que es chunga, no, lo siguiente. Así que, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!